Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos así Despierta Grinchel, despierta, mira que ya amaneció Pikachu ya le apagó la vela Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Espérate Pikachu, ahorita No, pero ya se puede hablar Se puede hablar Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Se puede hablar Se puede hablar Se puede hablar en la miranda y ya está haciendo tanto que estás cantando y a la luz del día llama deseo chirin chiririn chichi Por la window, eh, por la window Por la window, oh, guía A quitar el mar Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Hola Teresa, hola Teresita, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás cantando, Kardashian? Te recorde la música del cielo Así que tus flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar ¡Bravo! ¡No! 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 ¡No!